Bueno, ahora seguimos a De Lugar con Luis Juez. Bueno, Luis, acompañándolo a Mauricio Macri por esta recorrida. Ya, de hecho, en campaña con Macri, entonces. Sí, sí, acá de Perro. Hace 10 meses que estamos haciendo campaña con Macri. Hoy nos pidió que lo acompañáramos acá, que quería que estuviéramos con otros candidatos, con otros dirigentes. Así que hemos venido a estar, a acompañar, a ponerle la cara, a hablar con la gente, a intentar que la gente no pierda la esperanza, saber que la Argentina va a ser distinta después del 10 de diciembre y en eso estamos trabajando. Luis, usted sabe que, bueno, el campo aquí viene a mostrarse y también viene a escuchar y necesita propuestas claras sobre el sector. ¿Qué mirada tiene usted, digamos, o está acompañando con qué mirada a Macri sobre el sector que viene bastante pisoteado, digamos? Si hay algo que tenemos claro con Mauricio y que Mauricio en particular tiene más claro que quien te habla, aunque yo vengo de una provincia productora como la provincia de Córdoba, que la estamos pasando muy mal porque tenemos muchos productores bajo el agua, muchos cordobeses que han perdido absolutamente todo. El productor necesita previsibilidad, necesita que el Estado le diga esto voy a hacer y que esto lo haga, lo sostenga. Un tipo que tiene que, al que vos le vas a decir, che, salgamos de la sojización y quiere cambiar y rotar cultivos, necesita saber que vos le vas a dar rentabilidad, que no le va a cambiar la bocha, que le va a dejar exportar el excedente, que le va a dar rentabilidad a lo que produce. Para eso el Estado tiene que fijar reglas de juego y la tiene que respetar. Pero para eso estos últimos 12 años el Estado se ha encargado de fijar reglas de juego y en la mitad del partido cuando va perdiendo cambia, no la regla de juego, te cambia el juego. O sea, están jugando al fútbol, va perdiendo 3 a 0 y dicen, bueno, ahora jugamos al voley. Pero con esta peor, bueno, la gente quiere tranquilidad. El productor, el argentino, yo digo el productor, pero cuando decimos productor pareciera que hubiera dos argentinos, una que produce y la otra que es ociosa. O sea, no, el argentino necesita tranquilidad. Y el productor más que nada, porque la producción, lo digo viniendo de Córdoba, estamos en Córdoba, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, son los motores productivos de la República Argentina. Y para que alguien produzca en una Argentina tan cambiante, tan distinta como la nuestra, lo que necesita es tranquilidad. Entonces, la mayor certeza que le podemos dar a la gente es que a partir del 10 de diciembre va a haber previsibilidad en la Argentina. Luis, es importante lo que dice usted y lo que va a decir Macri con respecto al sector, porque se va a sembrar más o menos trigo en pocas semanas más se define la siembra y va a pensar a futuro cuando se aparezca la primera etapa del futuro gobierno, se va a estar cosechando el trigo y va a depender de lo que estimule o no la siembra en pocas semanas más. Le acabo de decir a algunos responsables de conducciones agropecuarias, hay que firmar un pacto, todos los candidatos al presidente con chance, un compromiso para que el productor agropecuario sepa que hoy tiene que meter el trigo y que sepa que en febrero, marzo del año que viene, cuando ya tenga otro gobierno, cuando la cosecha de trigo sea verdaderamente superior a la que hoy tenemos, va a tener rentabilidad porque le vamos a eliminar algunos elementos que le permitan darle la rentabilidad que merecen. Y ese liciente lo necesita tener ahora. Por eso yo he sugerido acta de compromiso y todos los candidatos pongan la cara y suscriban un acta de compromiso para que el productor sepa que lo que le estamos diciendo ahora, en febrero, marzo, cuando coseche, tenga la certeza que se la va a cumplir. Gracias Luis. Un abrazo.